Gracias familia Y de verdad que no es un tópico, no es una mera formalidad De verdad que es un honor para mí contar con el respaldo de un equipo de esmeraldas y diamantes Pero más importante aún es un equipo de amigos Que nos hemos forjado en las trincheras Y de verdad que cuando tú estás ahí una vez tras otra Y hay pues lágrimas y hay pues obstáculos Ahí es donde se funde el acero, ¿me entiendes? Y ahí es donde se crean estos lazos De verdad que es un honor inmenso contar con personas que están dispuestas a desafiar el establishment A desafiar pues el status quo Y están dispuestas a dar un paso ahí afuera y arriesgar todo Y entonces pues ahí es donde se crea De verdad que yo pues voy a lanzar un montón de retos esta noche Porque yo creo que todos estamos hechos para eso Y a no ser que tú te lances y venzas esos miedos Pues jamás vas a poder sentir eso, ¿no? Sentir eso que es lo más bonito, lo más preciado Que es la libertad emocional La libertad emocional sin represiones ninguna De decirle a una persona Te quiero a los ojos Y gracias por enriquecer mi vida Con todo lo que has hecho por mí Porque nos enriquecemos los unos a los otros Es tremendamente sensacional Eso es lo que yo he escogido hacer Y eso es lo que a mí me hace feliz El ir de un lado para otro Mirando a las personas en los ojos Diciéndole tú puedes Yo sé que tú puedes Sale de ahí, atrévete, tú puedes Y eso es lo que a mí me hace feliz Yo voy a encadenar un poco El tema este de los sueños Porque es que es fundamental De que ustedes vean una cosa ¿Entiendes? Yo, el problema más grande que tuve hace Hace siete años cuando vi el plan Definitivamente no fue el multinivel Cuando yo vi el multinivel Pues lo que es el concepto del multinivel Yo viví en Estados Unidos Estaba estudiando la carrera de económicas Empresariales Veía que alrededor mío estaba ocurriendo ¿De verdad? Estaba ocurriendo Estaba ocurriendo un cambio importante Si tú estás al tanto de lo que está sucediendo Sabes que alrededor de tuyo Estaba ocurriendo un cambio importante O sea, hoy día Pues el sistema de compra Lo que hace el multinivel El hacer tu consumo personal Desde tu casa Pues es algo que Si en el año 1986 Cuando yo entré era de locos Hoy día es lo más normal del mundo ¿No es cierto? Entonces pues es lo más normal del mundo Hoy día hacer la compra por teléfono O por televisión Desde casa ¿Verdad? No hay ninguna locura en ello Entonces pues tú ves que los cambios Están sucediendo Si tú has estado al tanto De los últimos cambios Sabes que Óyeme Hace cinco años Si yo me hubiese parado aquí Tú hubieses dicho Hermano En el año 1994 Uno de cada tres anuncios en la televisión Va a ser para ofrecernos algún producto Ahí te van a poner el número de teléfono Le tienes que llamar Pagas con visa Contra reembolso Y alegría ¿Qué tú me hubieses dicho? De locos Sin embargo vemos que cada vez hay más Por las noches Los shows en televisión En las cadenas privadas Pues cada vez son ¿Qué cosa? Anuncios comerciales De media hora Y lo mismo te dan Pues una de eso De un microondas Eso de aire Que una de eso Para cocinar verduras en chino Que Lo que sea ¿Te das cuenta? O sea que Es una tendencia Que está sucediendo alrededor de nosotros ¿Entiendes? O sea que Cualquiera sabe Que el comercio Va por ahí Que tendemos hacia esa forma de comercio ¿Eh? Que O sea Que A la vuelta de 10, 15 años Si tú estás al tanto De los adelantos Si tú estás al tanto De las tendencias económicas Todo el mundo va a tener Un videotex en casa Y va a hacer sus compras Por videotex Desde casa ¿Eh? Dentro de 15 o 20 años Va a ser un síntoma O un Un síntoma de estatus Hacer las compras en casa Va a ser de estatus ¿Me entiendes? O sea El que vaya a la tienda Es porque no tiene un duro ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces que va a ser de estatus O sea Que va a ser un síntoma de G Y no Yo no tengo que ir Y desplazarme A mí me lo traen acá ¿Me entiendes? O sea Eso viene por ahí Y el multilivel Ese es el abanderado de eso ¿Me entiendes? Hacer por videotex Ahora mismo Pues las compras en casa Cada vez hay más Se está recién comenzando Se está recién comenzando Señores Se está Pionero Somos pioneros En ese tipo de industria En Europa O sea Si tomamos El ejemplo De Estados Unidos Que tiene un catálogo Con 20.000 productos Que tú puedes comprar Absolutamente de todo ¿Eh? Estamos a cuánto? Estamos a 5, 6, 7, 10 años ¿Eh? De tenerlo acá Pero La tontería más grande Es pensar No, eso aquí no va a suceder Es cuestión de tiempo Para que eso aquí suceda O sea Que esa es una tendencia O sea Cuando yo hace 7 años Vi este asunto Dijo Esto está Pero si esto es O sea Que ahí no vas a tener problema ¿Eh? ¿Dónde es lo otro? ¿Quién respalda el concepto De multinivel? Amway Cuando tú empiezas a chequear Amway Pues se te cae Y se mira ¿Eh? De la estabilidad de la empresa ¿Quién es la empresa más grande Del mundo de marketing multinivel? ¿Eh? ¿En qué otra empresa De marketing multinivel Tú has visto ¿Eh? ¿Qué otra empresa Hace de distribuidor al por mayor Para otro fabricante? ¿Hay alguna empresa Que haya de distribuidor al por mayor Para otro fabricante En el multinivel? ¿En la industria del multinivel? Hay más de 800 en Estados Unidos Ninguno hace de distribuidor al por mayor Para otro fabricante ¿Por qué? Porque los fabricantes de prestigio Que se han ganado a pulso Un nombre en el mercado No están dispuestos a confiar En ninguna otra marca Saben que tienen que distribuir Y llegar al público A través de multinivel Pero no están dispuestos a confiar En ninguna otra firma De multinivel Que no se ame Se agolpan en Michigan Diciendo tú, tú Yo quiero a través de ti Yo quiero a través de ti ¿Te das cuenta? Porque esa es la mejor La más grande La de mayor prestigio ¿Eh? No es perfecta No es perfecta Y nunca vamos a estar En 100% de acuerdo Especialmente Cuando estás tratando Con ellos Que son empleados De una empresa Y nosotros somos Empresarios independientes Y siempre pues tenemos Nuestros ¿Me entiendes? Ustedes me llegan Y llegan donde están nosotros Pero ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? ¡Hey! ¿Entiendes? No son perfectos Y hay pues 20.000 cosas Que yo cambiaría ¿Me entiendes? Pero hay 20.000 cosas Que uno tiene que fijarse En que son buenos En que son fiables En que es una empresa Que sabemos Que sabemos Que está investigando Los productos Tiene más de 250 Científicos en nómina Unos centros Increíbles De calidad De O sea Que sabemos Cuando compramos un producto Que Amway fabrica Sabemos que estamos comprando Lo mejor Que hay en el mercado ¿Te das cuenta? O sea Cuando tú realmente Te pones y analizas Tenemos El multinivel Lo cual es una tendencia Increíble del mercado Y tenemos Amway Que nos respalda Entonces Esas dos cosas ¿Me entiendes? Con eso yo no tuve problema Y si tú eres honesto Tú te darás cuenta Y te respondes a eso Verás que tú tampoco Vas a tener problema con eso ¿Entiendes? O sea Que eso Está del lado acá ¿Cuál es la duda más grande Que yo tuve? Costa ¿Serás capaz tú De llevarlo a cabo? Costa ¿Serás capaz tú De poder De poder crear Dentro de este marco Una red de distribución inmensa Que te dé estos beneficios económicos? Que te dé esta independencia económica? Que en tu vida te dé estas cosas? ¿Serás capaz tú ¿Eh? Y ahí está Y esa es la pregunta más grande ¿Eh? La pregunta más grande Y esa es la duda más grande Que tú puedes tener ¿Eh? Y que tú tienes Y eso es lo que te separa a ti ¿Eh? De la independencia económica Eso es lo que te separa a ti ¿Eh? De poner el esfuerzo con los ojos cerrados De decir Voy De tomar esa decisión De decir Voy a apretar el acelerador ese ¿Entiendes? Y no voy a levantar la cabeza Hasta que no sea diamante ¿Eh? Y hasta que no sea económicamente independiente Eso es lo único que te falta ¿Eh? Eso es lo único que te falta ¿Eh? ¿Eh? Sinceramente Si yo firmara un papel Y nos firmáramos un papel De que tú ibas a llegar a diamante En los próximos tres años ¿Eh? Y tú das treinta planes Todos los meses Y pisar el acelerador a fondo ¿Eh? No mirar y pensar absolutamente En nada más ¿Eh? Y decir Yo voy para allá Y es así Y hablar con todo el mundo ¿Eh? Y tendrías que llegar Y ver a alguien en la calle Que pasa por ahí No lo conoce Y decirle Tengo una cosa sensacional Siéntate Tengo una cosa sensacional Siéntate Mira lo que tengo Mira lo que tengo Convencido Si yo te dijera Que no puedes fallar No hay modo de fallar ¿Me entiendes? Que tú En tres años Si haces eso No hay modo de fallar Tú llegas a diamante Estás ganando ¿Eh? Un montón de pasta ¿Me entiendes? Eres económicamente independiente Tienes el estilo de vida ese Que aquí se ha comentado Que ha dicho Todos los diamantes Que han pasado por aquí Han dicho ¿Cuántos de ustedes Dudaríais En ponerse Unas 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 ríngolas de esas De los caballos aquí Y salir por ahí afuera ¿Eh? Y empezar a dar Plan tras plan Tras plan Tras plan Tras plan Con convicción Sabiendo el resultado En tres años Económicamente independiente ¿Quién no estaría dispuesto? ¿Quién no lo haría? ¿Alguien? ¿Entonces? ¿Entonces cuál es la conclusión Que podemos sacar aquí? La conclusión que puedes sacar Y si tú estarías dispuesto A hacer eso ¿Es qué cosa? ¿Eh? Lo único que falta Es ese seguro ¿Entonces? Lo único que falta Es ese seguro ¿Eh? Entonces ¿Qué es lo que ocurre señores? ¿Eh? Es la duda La duda nada más Pero la duda es ¿Seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? ¿Eh? ¿Seré yo capaz? Déjame decirte una cosa señores Tú eres capaz Tú eres capaz de eso ¿Eh? Tú eres capaz de eso Déjame decirte algo Que tú Anótalo Anótalo Porque es fundamental Que tú te enteres ¿Eh? Y anótalo Y léelo todos los días Señores ¿Eh? Es más fácil Triunfar Que fracasar Anótalo Es más fácil Triunfar Que fracasar Anótalo Es más fácil Viene de forma natural Hemos nacido Para triunfar Eso Es lo natural En el ser humano ¿Entiendes? Hemos nacido para triunfar ¿Entiendes? Todos cuando hemos nacido Cuando somos así de pequeñitos Traemos El olfato Del triunfador Es un olfato ¿Me entiendes? Traemos como Todos los animales Traen su olfato Su instinto natural ¿Me entiendes? Todos los animales Traen su instinto natural Bueno pues El instinto natural Del ser humano Es el instinto Del triunfar El instinto Del triunfo Para triunfar ¿Eh? ¿Eh? ¿No es cierto? O sea ¿Qué es lo que a ti Te hace sentir bien? ¿No es triunfar? ¿No es lo que a ti Te hace sentir bien? ¿No es triunfar? Pues para eso Están hechos Para triunfar La vaca Lo que te hace sentir bien ¿Qué cosa? ¿No es pastar y dormir? ¿Y qué hace? Pasta y duerme ¿Entiendes? Todos los animales Hacen exactamente ¿Eh? Por instinto Para los que han sido Creados Porque eso Le da felicidad El triunfo Nos da felicidad A los humanos Con lo cual Hemos nacido Para triunfar Nuestro instinto Natural Es triunfar Pero nos han dado La capacidad De elegir Y ahí es donde La han chafado Nos han dado La capacidad De elegir Nos han dado La capacidad De soñar Entonces ¿Qué ocurre? Que entonces Como viene la computadora En blanco Empezamos a matar Ese instinto Las circunstancias Nos empiezan a matar El instinto A matar el instinto Las circunstancias Comienzan a matarnos Ese instinto Y entonces Nos hemos pasado Los últimos 25 30 años Pues ¿Qué cosa? Mirando Mirando Y estudiando a fondo Los principios Universales Del fracaso ¿Qué es lo que hay que hacer Para fracasar? ¿Me entiendes? Nos están dando Constantemente De forma De forma Diaria Los principios Universales Del fracaso Entonces pues Automáticamente ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Fracasando Pero nuestro instinto Es triunfar Y es más fácil Triunfar Que fracasar Pero nos hemos acostumbrado A fracasar Y los hemos hecho De eso Hemos hecho el fracaso Una norma En vez de Una excepción ¿Me entiendes? Hemos hecho el fracaso La norma En vez de Del fracaso En hacerlo Simplemente Una Un alto más En el camino Una forma Que no funciona ¿Me entiendes? Y levantándose de forma natural Y así Bueno ya hemos visto Que esta forma no funciona Próxima 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 Y ahí está el progreso ¿Me entiendes? Y ahí está el progreso ¿Me entiendes? Y eso es lo que nos hace fuertes No Pero entonces lo que hacemos es Dos Dos fracasos Tres fracasos Y decimos Ya Entonces nos los tomamos De forma personal ¿Me entiendes? Y ya dejamos de intentar Lo que existe señores Es Y ese es el gran problema De la sociedad Una gran ignorancia Sobre los principios universales De éxito Una gran ignorancia Sobre los principios universales De éxito Eso es lo que existe Ni más ni menos Y eso Es lo que nos hace Pues fracasar Constantemente La ignorancia Sobre los principios Los principios Universales del éxito ¿Me entiendes? Es en lo que se basa Ese sistema El sistema del multinivel Es simplemente Un extracto De los principios universales De éxito Que han funcionado Por los últimos Tres mil años Si tú simplemente Aplicas Ese sistema Esos principios universales De éxito En tu vida Tú vas a triunfar En el multinivel En donde sea Vas a ser un mejor empleado Donde tú eres ¿Me entiendes? Vas a ser un mejor empresario Donde tú eres Y si tú decides Deshacer el negocio Vas a ser Un mejor empresario De multinivel Porque aplicas Los principios universales De éxito Entonces pues Eso es lo fundamental Señores Tú tienes que Aplicar Esos principios Universales De éxito ¿Me entiendes? Esos principios universales De éxito Y tienes que Enchufarte A ese sistema ¿Me entiendes? Eso es Las cintas Los libros Los seminarios Y las convenciones Principios universales De éxito Porque es Ahí es cuando tú aprendes Tú aprendes De quien De quien tiene La fruta en el árbol Tú aprendes De esas personas Que hoy día Son económicamente Independientes Y te están simplemente Pues enseñando El camino Así de sencillo Tú tienes que entender Una cosa señores El esfuerzo no es suficiente El esfuerzo no es suficiente Es la actitud Con la que tú Realizas el esfuerzo El esfuerzo no es suficiente ¿Me entiendes? Es la actitud Con la que tú Realizas el esfuerzo O sea Entiende una cosa ¿Eh? Y eso está Entre los principios Universales de éxito ¿Eh? Lo primero Lo primero Es la felicidad Yo voy a hablar De unas cuantas De unos cuantos De unas cuantas frases En la cual pues Yo he He sacado De un libro Los otros días Y es fundamental De que hablemos de ello Y son Pues simplemente Que Muchas veces Estamos frustrados Y estamos frustrados Y queremos Pasar de la frustración Al éxito Hablábamos hoy En la reunión De internacional Por lo menos A mí me enseñaron Así De que primero Viene el éxito Y después La felicidad Busca el éxito Entonces El éxito A nosotros Nos enseñan Desde pequeños Y nos Nos sitúan El éxito En un lugar A muchos Nos dicen Una carrera universitaria Ese es el éxito En esa casa La tipología De éxito Es una carrera universitaria No es todo el mundo Es carrera universitaria Carrera universitaria Carrera universitaria Se desviven Nuestros padres Por mandarnos A la universidad A la mejor universidad Y tal Y trabajan Para darnos Lo que ellos nunca han tenido Y darnos Una carrera universitaria Porque para ellos Ese es el éxito Entonces Nos dicen Después que tengas Una carrera universitaria Pues tendrás la felicidad Esa es la felicidad Y nos hacen estudiar Sin propósitos Ninguno Atrás de la felicidad ¿Correcto? Para otros Pues es un coche Entonces Pues hacemos lo indecible Por comprar ese coche O comprar esa casa O comprar esa ropa ¿Me entiendes? Porque ese Es un signo De éxito Para esa persona Y entonces Pues ahí Creemos que Ahí está la felicidad ¿Correcto? Ahí creemos que Está la felicidad Para otros Es dinero en el banco Y entonces O dinero Entonces creemos que Cuando lleguemos a tener Esa cantidad de dinero ¿Me entiendes? Pues ahí está la felicidad ¿Me entiendes? Y entonces ¿Qué hacemos? Empezamos a ganar dinero Desaforadamente ¿Me entiendes? A ganar dinero Es pensa de lo que sea A ganar dinero Pues pisando a los demás A ganar dinero Engañando a los demás A ganar dinero Pues en las formas Atípicas Estas que hay por ahí Para ganar dinero ¿Me entiendes? O sea Haciendo de todo Etimando Aquí y allá ¿Por qué? Porque ese es el éxito Para esas personas Entonces tienen el dinero Y cuando ya tienen La cantidad de dinero Para lo cual Para ellos es el éxito Entonces dicen Bueno, ¿y dónde está la felicidad? Me están a buscar ¿Eh? Y ven Que no son felices Y ven que no son felices No hay felicidad ¿Eh? Cuando llega Entre comillas El éxito ¿Eh? Porque hacemos del éxito Un lugar Entonces Yo he descubierto ¿Eh? A través de leer Un saco de libros ¿Me entiendes? ¿Eh? Que es al revés Que es al revés Que primero Está la felicidad Y automáticamente Después Viene el éxito Que el primer paso Hacia el éxito Es la felicidad Y es esta frase Que leí los otros días Que me encantó Dice La clave de la felicidad Es soñar La clave del éxito Es convertir los sueños En realidad ¿Me entiendes? La clave De la felicidad Es soñar La clave del éxito Es convertir los sueños En realidad Mira que cosa más bonita ¿Eh? O sea Que qué es lo que nos enseña Eso señores Si nosotros desglosamos Esta frase La clave de la felicidad Es soñar Soñar en grande ¿Qué cosa es eso? ¿Eh? Visualizar lo inconcebible Visualizar lo imposible ¿Entiendes? ¿Eh? Cualquiera que sea Tu estatus hoy Cualquiera que sea Tu situación hoy Visualizar lo imposible ¿Eh? No importa si tienes 500 pesetas En tu cuenta bancaria Eso no es lo que importa Lo que importa Es que tú tienes Un sueño inmenso No importa Que tú no tengas La comida La mejor comida Que tú quieras ¿Eh? Que tú quieras comer En tu casa ¿Eh? No importa Porque lo importante Es donde tú vas ¿Entiendes? ¿Eh? Lo que tú estás pasando Ahora es temporal ¿Entiendes? Yo siempre le he dicho Es temporal ¿Eh? Es transitorio Porque tú estás En constante caminar Entonces cuando tú haces De tu vida Un sueño constante Pero visualizando ¿Me entiendes? Visualizando tu sueño Cuando tú estás Viviendo simple Viviendo no Porque eso suena Como mal Visualizando constantemente Lo que para ti hoy Es imposible ¿Me entiendes? Es imposible ¿Qué cosa para ti Es imposible? Yo no lo sé Pero para ti Tiene que haber Cosas imposibles ¿Eh? O sea Yo pues Recuerda Cuando yo empecé El negocio Yo ganaba Un millón Doscientas mil Pesetas al año Y el Mercedes Que yo quería Costaba Costaba Doce millones De pesetas Entonces yo tenía Que trabajar Diez años Para ganar Los doce millones De pelas ¿Eh? Para mí entonces Aquello era un imposible ¿Te das cuenta? Era un imposible ¿Eh? Tener un avión Era un inconcebible ¿Me entiendes? Estaba más para allá ¿Eh? Si yo vivía En una casa De ochenta metros cuadrados ¿Eh? Una casa Como la que estamos Construyendo ahora De mil ochocientos metros cuadrados Frente al mar En una extensión De terreno De veinte mil metros cuadrados Eso Era un imposible Por no decir Un inconcebible Si estaba viviendo En una de ochenta metros cuadrados ¿Te das cuenta? ¿Eh? Esos son Los imposibles Los inconcebibles Ahora yo te reto A que tú busques Cuáles son tus imposibles Cuáles son tus inconcebibles Y comiences A soñar Comiences a visualizarlo ¿Eh? Comiences a ejercitar Todos los días El proceso de visualización Comiences a visualizar Comiences a ¿Me entiendes? Visualizar esas cosas Comiences a verte a ti Viviendo y disfrutando De esas cosas ¿Me entiendes? ¿Eh? De esas Si te haces Si eso es lo que realmente Tú quieres ¿Me entiendes? ¿Eh? Me da igual que sea Pues una obra social ¿Eh? ¿Eh? Tú simplemente busca Aquello que para ti Es un imposible Pero que para ti Puede ser tu causa Que para ti Puede ser ¿Me entiendes? Algo que tú quieras ¿Me entiendes? Algo sensacional Y créeme ¿Eh? Que no hay nada malo Con visualizar Cosas materiales ¿Me entiendes? No hay nada absolutamente Malo con ello Visualiza esa casa Donde tú quieres Donde tú quieres vivir Que sea un imposible Para ti Visualiza constantemente Esos coches Que tú quieres Para ti Y para tu familia Visualiza constantemente Esas vacaciones Que tú te quieres dar ¿Me entiendes? Visualiza esas cosas Esas cosas que son imposibles hoy ¿Me entiendes? Visualízalas Pero visualizalas Y vete al concesionario Donde se vende Y visita los lugares Los lugares Y llénate O sea Siéntate Hasta que llores ¿Me entiendes? Hasta que forme parte integral de ti ¿Me entiendes? ¿Eh? Y entonces conocerás La felicidad Conocerás entonces Ese primer paso ¿Me entiendes? Tendrás una paz inmensa Si tú estás casado Asegúrate Que obviamente Entra todo eso Como un carzo Y armónicamente Entra y se entrelaza Con los objetivos de la familia Porque si no Vas a crecer obviamente Cada quien por su lado Y no es el objetivo Pero entonces Si tú casas Tus sueños O tus ambiciones Tus ambiciones egoístas Con las ambiciones de la familia Entonces hay tiempo para todo ¿Me entiendes? Hay tiempo y para las egoístas Y hay tiempo para las de la familia Cuando estás solos Visualiza Las tuyas egoístas No hay nada malo en ello Cuando estás con la familia Entonces Pues tienes tema de conversación Para visualizar con la familia Si no Pues te vas a convertir En un sonámbulo Dentro de tu familia ¿Eh? Pues claro está Como estás visualizando Yo por lo menos visualizo Con los ojos cerrados Y me imagino constantemente Entonces si obviamente Yo estoy con mi familia Y me estoy imaginando Nada más que tengo ambiciones egoístas Pues entonces no puedo hablar con la familia Entonces pues me convierto ¿Qué cosa? Me alieno de la familia ¿Te das cuenta? Entonces pues obviamente Tú vas a tener tiempo solo Donde tú vas a poder ejercitar Y donde tú vas a poder visualizar Tus sueños Tus sueños egoístas Y te vas a poder proyectar en ellos Pero obviamente Si tienes una familia Pues tienes que tener también Tus metas Y tus objetivos Y tus cosas imposibles Dentro de la familia ¿Me entiendes? Donde en ese momento Cuando estás con la familia Puedes aprovechar ese momento Para construir en la familia ¿Me entiendes? Y construir con tu pareja Esos sueños ¿Eh? Donde quieres situar tu familia En los próximos años ¿Eh? Esos sueños Donde quieres situar a tus hijos En los próximos años ¿Me entiendes? Y entonces Ahí conocerás la felicidad Esa es la felicidad La clave de la felicidad Está en soñar Y cuando estás solos Construirás tus sueños egoístas ¿Me entiendes? Y cuando estás con tu familia Hablarás de esos sueños Constantemente Verás como es un tema De conversación constante Verás ¿Eh? Y yo te reto a que lo hagas A que hables Con tu pareja De esos sueños egoístas De esos sueños en familia Y entonces pues salgas Salgas constantemente Un sábado Un domingo por la mañana O algún día Que salgas con la familia A poder buscar los elementos Para después Para hacerlo realidad aquí ¿Me entiendes? Si es una casa Pues vete al barrio Ese donde tú quieres Míralo Estate ahí un rato Suelta a los críos por ahí ¿Me entiendes? Para que ellos ahí Pues conozcan su barrio Y se familiaricen En el barrio donde van a vivir ¿Me entiendes? Entonces tú y tu esposa Pues hablen de ellos Cuando vivan ahí Y tal Respiren hondo Miran, sonrían Miran el cielo ¿Me entiendes? Azul Y tal Esa es la felicidad ¿Me entiendes? Esa es la felicidad Muchísimo menos ¿Me entiendes? Entonces Pues ¿Qué ocurre? De vuelta Pues agarren un vídeo ¿Me entiendes? Agarren un vídeo Pasen por Cómprate un libro De National Geographic O un libro De eso De un vídeo De esto De Disney O de lo que sea Y entonces En familia Pues Mira y proyectense En esos imposibles De donde la familia Va a viajar Esos esquís Esas cosas Esos libros ¿Me entiendes? Yo te reto Que tú hagas eso En familia Y después Trates de estar frustrado Te reto Y que trates Después de estar frustrado Es imposible Porque hay sonrisa En la familia ¿Me entiendes? Entonces pues verás Que no tiene nada que ver Con no tener un duro No tiene nada que ver Con no tener Que comer Inclusive Con no tener Que comer Fíjate No tiene nada que ver Con no tener Ropas elegantes No tiene nada que ver Con no tener Coches lujosos Simplemente Eres feliz Eres feliz Porque tienes tus sueños Eres feliz Porque tienes tus objetivos Eres feliz Porque nadie Te puede robar eso ¿Te das cuenta? Ahí es donde está La felicidad Yo me estuve leyendo El libro En busca del sentido De Víctor Frank Que yo te reto A que tú lo leas Y Víctor Frank En uno de sus párrafos Dice ¿Crees tú Que existe felicidad En un campo de concentración? ¿Qué tú dirías? ¿Existe o no existe Felicidad en un campo De concentración? Señores La prueba viviente Que se hizo Y él lo experimentó Como fundador De la gran escuela De psicología De logoterapia Es que existe Una gran felicidad En los campos De concentración Existió una gran felicidad En medio de toda Aquella agonía En medio de toda Aquella amargura Habían personas Que sonreían Habían personas Que eran felices Habían personas Que proyectaban Una gran confianza Que proyectaban Una gran fe ¿Y quiénes eran Esas personas? Cuando él hablaba Con ellos Eran aquellas personas Que con todos Los dedos llagados Con todos los dedos Hinchados Después de trabajar Horas y horas Con comidas miserientas Hablaban De cuando terminaba La guerra Y hablaban Y hablaban Y con lágrimas En los ojos Y con los ojos cerrados Le hablaban a él Y decía En estos momentos Estoy mirando La cara de mi esposa En estos momentos Estoy mirando La cara de mis hijos En estos momentos Me estoy proyectando En el barrio Donde yo nací Donde yo jugaba Que yo tengo Que volverlo a ver Dios sabe Que yo tengo Que volver a cruzar Esas calles Dios sabe Que yo tengo Que cruzar Ese barrio Nuevamente ¿Qué ocurre? Que eso es lo que daba fuerza Y eso es lo que daba fuerza En esos momentos El sueño El sueño ¿Me entiendes? El sueño Es tremendo Es tremendo Yo recuerdo Como si fuera hoy Una experiencia tremenda Cuando en Cuba Salían las personas Hacia Estados Unidos Y no podían regresar A ver a su familia No podían mandarle Ni cartas Había una viejita Que se murió Una cubana Que se murió en Miami Con 105 años Se murió en Miami Con 105 años Desvariaba Tenía arteriosclerosis Tenía de todo O sea Casi no articulaba Pero una cosa Ella decía Yo tengo que ver a mi hijo 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 Su hijo salió 15 años después O sea Cuando ella tenía 105 años 105 años Y llegó A Miami Lo vio Y al otro día Se murió Al otro día Se murió Al otro día De ver a su hijo La viejita Se murió ¿Por qué razón? Señores ¿Qué es lo que da Esa energía? El sueño El sueño El visualizar Su sueño Constantemente ¿Me entiendes? Eso es lo que Esa es la felicidad Entonces yo te reto Simplemente A que tú hoy día Salga con la firme Convicción De ser feliz Salga con la firme Convicción De ser feliz ¿Me entiendes? De ser feliz ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es? Cuando tú tienes fe En el futuro Entonces eres feliz ¿Eh? Cuando hay fe En el futuro Anota esto Cuando hay fe En el futuro Hay fuerza en el presente Cuando hay fe En el futuro Hay fuerza en el presente Quiere decir Que cuando se está Soñando constantemente Y se está visualizando Ese futuro ¿Eh? Se es feliz En el presente Hay fuerza en el presente Para pasar los obstáculos Del presente Esos obstáculos Que si no hay fe En el futuro Si no se alimentan Los sueños Los obstáculos Son insalvables Son insalvables En el presente Aquellos que se autodenominan Realistas Son aquellos Que no tienen fe En el futuro Aquellos que se autodenominan Realistas Son aquellos Que le da miedo Visualizar algo Que no esté al alcance De su mano Le da miedo ¿Por qué? Porque le da miedo No alcanzarlo jamás Le da miedo Hacerle ridículo Entonces pues Se trata de una línea divisoria Y dice Yo solamente visualizo Aquello en lo cual Es posible para mí Yo creo solamente En lo posible Yo soy realista ¿Entiendes? Esas personas Que creen simplemente En lo posible Esas personas Que se llaman A sí mismos Realistas Son aquellas Que tienen Grandes problemas Con el presente Tienen grandes problemas Con dar los pasos diarios Porque están mirando Todos los pequeños obstáculos Que hay en el camino Tienen problemas Con los pasos diarios Porque no tienen fe En el futuro Aquel que tiene fe En el futuro No está mirando Esos pequeños obstáculos Que para los que No tienen fe en el futuro Son grandes obstáculos Para él son pequeños Y ahí está la felicidad Señor Ese es el primer paso Hacia la felicidad Crearte esa paz Crearte esa tranquilidad ¿Entiendes? Que no tiene nada que ver Con el dinero Créeme No tiene nada que ver Con el dinero No tiene nada que ver Con tu situación actual No tiene nada que ver Tú tienes que crearte Esa situación ¿Entiendes? Tú tienes que crearte Esa situación Y ahí está la felicidad Si no Entonces Cuando tú te mantienes Lleno Tu tanque de felicidad La frustración No puede entrar El estrés No puede entrar Cuando tú veas Que tú tienes frustración Y estrés En tu vida Quiere decir Que tu tanque De la felicidad Está bajando ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente Señores Darse cuenta Te ves ansioso Te ves mal Te ves lento Te ves torpe Te ves que te molestan Cosas insignificantes Te ves que te molestan Cosas insignificantes Te ves que llegas a casa Y le gruñes Y le ladras a tu esposa Y a tus hijos ¿Me entiendes? O empieza la atmósfera de casa Un poco A bajar mínimos En guardia Falta de sueños ¿Entiendes? Y es volver a las bases Como es respirar Volver y hablar con la pariente Y decirles Hey Tenemos que soñar Vamos para allá Vamos a volver a reconstruir ¿Y dónde estamos fallando? Vamos allá ¿Me entiendes? Y volver a encaminar ¿Me entiendes? Volver a encadenar Boom Y a volver a soñar Llenas nuevamente el tanque de la felicidad Desaparece el estrés Garantizado Haz la prueba 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 ¿Y en qué se traduce eso? ¿En qué se traduce esa paz? ¿En qué se traduce esa paz? Pues esa paz se traduce En llegar a casa En llegar a casa Y estar feliz Esa paz se traduce En ir a enseñar el plan por la noche Encontrarte Con una persona que te dice No, eso es mentira Estás loco Estás No sé qué Y te insulta Y tú simplemente Saber que es ignorante Que no sabe Acuérdate que No confundamos la ignorancia Con la estupidez El ignorante no tiene datos El estúpido los tiene todos Y sabe cuál es el resultado ¿Eh? Hay personas ignorantes ¿Eh? Hay personas ignorantes Entonces pues ¿Qué ocurre? Que tú sabes que es ignorante Ignorante de los principios universales de éxito Tú lo sabes ¿Entiendes? Entonces pues Como son ignorantes Entonces pues Tú puedes simplemente sonreír Tú no te lo tomas de forma personal Tú sabes que él es del problema Porque No conoce lo que tú conoces ¿Entiendes? Entonces pues Simplemente pues Tú sonríes ¿Eh? Y que sí Que te van a timar Que te van a timar Que te van a timar Que no sé qué Y tú con paz No discutes No discutes porque Tú tienes paz Tú sabes dónde vas ¿Entiendes? Le das la mano simplemente Y le dices Hey, no importa hermano Ya nos volveremos a ver Tú puedes ser grande en este negocio Tú puedes conseguir en tu vida Todo lo que tú quieras Chao Y él entonces se cabrea más Porque ve tu paz Ve tu tranquilidad Ve tu paz ¿Entiendes? Entonces si tú quieres tener esa paz Y ser efectivo en tu negocio ¿Entiendes? Tienes que construir tu sueño Si no Te va a matar el negativo Te asesina Te acribilla Porque ese no Te da directamente Oh, ves Yo estoy mal Esto no sirve Dios sabía que no iba a funcionar ¿Entiendes? Y entonces como tienes paz Y tú has sido el arquitecto de esa paz Llegas a casa Y como tú has construido esa paz en tu hogar Te estás esperando la parienta Con una sonrisa Y entonces tú entras por la puerta Le das un beso Y le digo ¿Y cómo fue? Oh, si tú ves el tío Cómo se puso Ja, ja, ja Y los dos a las 3 de la mañana Se sientan a tomarse un té O un café Y a comentar cómo fue Y entonces se dan un beso Y los dos se dicen Vamos pa'lante mi campeón Vamos pa'lante mi campeona Que esta vida es grande Y en este día nos esperan grandes cosas Tenemos mucho por hacer Y os van a acostarme ¿Entiendes? Tranquilo ¿Entiendes? Con una paz inmensa ¿Entiendes? Con paz Paz Tranquilidad ¿Entiendes? Paz y tranquilidad Y entonces te levantas por la mañana Y los niños se levantan por la mañana Y los primeros cuando se levantan Están tomando desayuno ¿Qué pasa campeón? ¿Qué pasan mis campeones? La sonrisa de hoy ¿Cómo va a ser el día? Fuera de serie ¿Cómo va a ser el día? Sensacional Vamos pa'lá ¿Me entiendes? Duro y pa'lante Y tal ¿Me entiendes? Y en ese momento Te das cuenta Que no tienes ni un duro Pa' darle pa'l bocata Y entonces pues tú agarras Y te vas y dices Oye menada Porque además Que le hemos comprado una cinta ayer Titán de la llanura No hay nada que hacer Pero tú verás Que esto va a ser grande ¿Me entiendes? Hay que apechugar Titán Que estamos mal ¿Me entiendes? Pero esto va pa'lante Duro Con fuerza Y tal Que papá te quieren Entonces pues ahí ¿Me entiendes? Hay paz Y eso no tiene nada que ver ¿Me entiendes? Ellos lo entienden Y se van y dicen Pero te quedas soportando Y esa es la otra fuerza Que tienes ahí No te quedas soportando Y dices Yo tengo que conseguir Para mi familia ¿Me entiendes? Pero ahí tienes a tu campeona A tu esposa Que te está mirando ¿Me entiendes? Ese sufrimiento Porque a nosotros nos duele Eso A mí me dolía un montón Yo es que estoy criado A la antigua ¿Me entiendes? Donde el hombre tiene que proveer ¿Me entiendes? Ese es mi defectillo Pero yo creo que las mujeres Son reinas ¿Me entiendes? Que hay que colocarlas En su pedestal Hay que luchar por ellas Y me criaron así Y yo todavía No me puedo acostumbrar ¿Me entiendes? Entonces pues Ver a la campeona Que te mira Y te dice No importa Titán Vamos pa'lante ¿Me entiendes? Porque habías construido eso ¿Me entiendes? Ese ambiente Y eso lo tienes que construir Tú hermano ¿Me entiendes? Ese eres tú ¿Me entiendes? Esa es la base De la felicidad Esa es la clave De la felicidad ¿Me entiendes? Esa es la clave De la felicidad Que no tiene nada que ver Con el dinero ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver Con el dinero Entonces fíjate Lo que te puede ocurrir Tú vas a estar Los próximos 20 años A lo mejor En esa situación Y puede que no seas Una persona de éxito Porque ¿Cuál es el éxito? Convertir esos sueños En realidad A lo mejor No los conviertes En realidad En 20 años ¿Me entiendes? Y entonces te quedas Simplemente En una persona feliz Simplemente te quedas En una persona feliz No eras una persona de éxito ¡Hey! ¿Me entiendes? Pero a lo mejor Estás forjando En tus hijos En tu casa El ambiente Que hay que forjar Para que entonces Sea él Una persona de éxito ¿Te das cuenta? Y entonces estás rompiendo La cadena generacional ¿Me entiendes? Porque ya conoces Los principios Bueno, no pudo ser Pero está bien Lo cual yo dudaría muchísimo Fíjate que te estoy poniendo En el peor de los casos ¿Eh? Porque ese es donde me ponía yo ¿Me entiendes? Ahí es donde me ponía yo Ahí es donde me ponía yo ¿Eh? Cuando Yo estuve 3 años Al 3% Pues entonces Yo creé Esa paz en mí ¿Eh? Eso que te estoy hablando Señores ¿Eh? No es algo Que yo simplemente Pues he leído En los libros Y he visto lo que yo he hecho ¿Me entiendes? Pero es exactamente Lo que yo he hecho ¿Me entiendes? Crear esa paz mental Cuando no existía En realidad Eso es lo que yo he hecho En mi vida En esos 3 años ¿Eh? Y eso cuando dice ¿Qué es lo que te mantuvo A ti esos 3 años Hermano? ¿Qué es lo que me mantuvo a mí? Esa paz que yo tenía ¿Me entiendes? Esa paz que yo tenía Que yo echaba para adelante Y echaba para adelante Por eso esta gente Creían que yo era millonario Yo jamás le dije a nadie Que yo no era millonario Que yo era millonario Pero esta gente Estás creían que yo tenía Una cantidad de paz Está increíble No mentira Yo nunca Desmentí a nadie ¿Me entiendes? Entonces ellos se creían Pero yo simplemente Proyectaba esa paz ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenía sueños grandes Ahora fíjate Fueron 3 años Donde yo trabajaba El doble Que en los 5 años anteriores Donde yo trabajaba Más duro Te digo Que en los 5 El doble Y más duro Que en los 5 años anteriores Recorrí kilómetros Comí más mal Que en los 5 años anteriores Tuve Más inseguridad Entre comillas Que en los 5 años anteriores Porque nosotros teníamos Más lo que hubo en un sueldo Cada uno Seguro Entre comillas En los 5 años anteriores O sea que Digamos En los 3 años esto Hubo más inseguridad Más mala comida Más todo Negativo Digamos Que en los 5 anteriores Pero hubo una cosa Que mereció la pena Y hizo esos 3 años Bien corticos Y fue La paz que nosotros forjamos Debido al sueño Que nosotros teníamos Tan grande Que hizo que fuéramos felices Y hizo esos 3 años Muy cortos Los 5 anteriores Fueron 5 años De más paz Fueron 5 años Donde no hubo olas Fueron 5 años Donde sabíamos Ya de antemano El sueldo que íbamos a tener Lo que podíamos hacer No había olas ninguna Un gran estrés Porque no había sueño Yo recuerdo Que a mí me subió La tensión En esos 5 años Y entonces me dijeron Que era porque Estaba muy gordo ¿Entiendes? Yo pues Me dijeron Tienes que bajar de peso Hermano Estás muy gordo Y por eso te sube la tensión Cuando yo entré En este negocio Subí 5 kilos más En los primeros años Y jamás me subió La tensión nuevamente ¿Tú crees que eran Eran los 5 kilos? ¿Eran los kilos? No eran los kilos Era simplemente El estrés ¿Entiendes? Le está pensando Constantemente ¿Qué va a hacer de mi vida? Entonces pues ¿Qué era lo que nosotros Hablábamos en esos 3 años? Al 3% Nosotros pues muchas veces Quisimos tirar la toalla Claro que sí Que quisimos tirar la toalla Muchas veces A la hora de tirar la toalla Decimos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Volvemos a los 5 años anteriores? Por lo menos ahora Somos felices En los 5 años anteriores Volvemos a esa fábrica Volvemos a esa Entre comillas Seguridad Volvemos A esa Entre comillas Pues Nada O sea Sin sustancia Volvemos ahí ¿Tú crees que debemos Volver ahí? ¿Me entiendes? Entonces fue Cuando llegamos A la conclusión Que decíamos Hey Y nos suponte tú Que nosotros Tardemos 20 años Y que pasen 20 años Y que no hemos conseguido nada Que estemos 20 años Al 3% Pero ¿Sabes qué? Por lo menos vamos a pasar 20 años felices Vemos Vamos a pasar 20 años Luchando por un objetivo Vamos a pasar 20 años ¿Me entiendes? Luchando Haciendo lo que nosotros Tenemos que hacer como personas ¿Te das cuenta? 20 años ¿Eh? Ahora ¿Qué ocurre? Si no lo hacemos Pensábamos nosotros ¿Qué ocurre si no lo hacemos? ¿Eh? Que también van a pasar 20 años Ya no por no hacerlo Los años se van a parar Si aquí van a pasar Los 20 años Y encima Íbamos a ser infelices ¿No? Iban a pasar 20 años igual Y encima infelices Porque lo que íbamos a arrancar De nuestra vida Era el elemento del sueño ¿Entiendes? Y íbamos a volver A la paz A la tranquilidad A las olas Al mar sin olas Entre comillas ¿Me entiendes? Y entonces fue cuando decidimos Hey ¿Me entiendes? Esto puede ser Una posibilidad remota Pero es mejor Una posibilidad remota A no tener ni la más remota posibilidad Y eso se convirtió En nuestro himno Y eso se convirtió En nuestra razón de ser ¿Eh? Y eso se convirtió En nuestro lema Y entonces pues Seguíamos soñando Y seguíamos soñando Ahí era donde construíamos Nosotros estábamos enseñando el plan O estábamos soñando O enseñando el plan O soñando O enseñando el plan O soñando ¿Me entiendes? ¿Eh? O sea no te quedes nada más que soñando ¿Me entiendes? Si no hay nada ¿Me entiendes? Y es enseñando el plan Y soñando Y enseñando el plan Y soñando ¿Me entiendes? Con unas gringolas aquí Que nosotros eran 24 horas ¿Eh? El negocio Y el negocio Y el negocio Y el negocio Y decía Pero que estás Nos decían Pero es que Estás pues Pero vamos Fanatizado con eso ¿Me entiendes? Eres un fanático Nos decía la familia Eres un fanático Nada más que sabes hablar de eso ¿Me entiendes? Y yo siempre le decía lo mismo Cuando tú encuentras un gran vehículo Cuando tú encuentras algo tan maravilloso ¿Me entiendes? De que tú hablas nada más De eso Y es algo que yo estoy haciendo señores Algún día lo conoceréis por dentro Y veréis que es un vehículo Sensacional Para ser económicamente independiente Pero mucho más importante aún Para ser feliz Ya yo soy feliz ¿Me entiendes? Bueno, pues tú crees Yo también creía que era feliz ¿Me entiendes? Hasta que me di cuenta ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde tú vas a estar en 5 años? ¿Dónde tú vas a estar en 10 años? ¿Dónde va a estar tu vida? Y me decían Yo no pienso en esas cosas A mí no me interesa Yo tengo que pensar en el mañana ¿Me entiendes? ¿Qué voy a hacer mañana? Y yo, ¿qué ocurre? Que así te va a agarrar El lunes Dentro de 10 años Te va a agarrar pensando en el mañana ¿Me entiendes? Y va a venir Entonces así no se puede hacer feliz Nosotros no hemos nacido para eso No es nuestro instinto natural ¿Me entiendes? Te puedes obligar Te puedes engañar ¿Eh? Pero hasta que tú abras los ojos algún día ¿Me entiendes? Y esa era nuestra lucha constante Entonces yo te reto que desas el primer paso ¿Me entiendes? A que desas el primer paso A que te decidas a soñar en grande Que te decidas a soñar en grande Y después viene el segundo paso Y el segundo paso es simplemente Hacer los sueños realidad Y entonces Pues fíjate esto Si tú te decides a ser feliz Corres el riesgo De ser una persona de éxito ¿Veis eso? Si tú te decides Hoy a ser feliz Corres el riesgo De ser una persona de éxito ¿Me entiendes? Porque ¿Qué cosa es el éxito? La realización progresiva De un sueño ¿Correcto? ¿Y qué cosa es la felicidad? Soñar ¿Me entiendes? O sea que si tú Logras visualizar Y crear ese ambiente en tu vida Serás feliz Y entonces Pues será el trampolín Hacia el éxito ¿Me entiendes? Será el trampolín Hacia el éxito Yo te voy a decir algo Que es importante Todas las personas de éxito Son felices Todas las personas de éxito Son felices No todos los que son felices Son personas de éxito Pero todas las personas de éxito Son felices Y los otros días me dice uno Yo conozco una persona A la de mi casa Que tiene mucho dinero Es una persona de éxito Y no es feliz Digo porque no es una persona de éxito Porque no es una persona de éxito Porque tú Para ti el éxito Es tener esa cantidad de dinero Que tiene él Y después Buscarás la felicidad Pero esa no es La felicidad ¿Te das cuenta? ¿Eh? Señores ¿Eh? Yo lo único que quiero Que tú asimiles a esta idea Esta idea a mí me ha ayudado Un montón Y te digo que me la leí Hace como un par de meses Eso Y entonces pues fue como un shock Y eso ¡Bum! Digo ¡Claro está! Si ahí está la clave Ahí está la clave ¿Me entiendes? De mis tres años al tres por ciento ¿Eh? ¿Por qué razón lo pude aguantar? ¿Por qué razón nosotros pudimos aguantar esos tres años al tres por ciento? Porque nos decidimos a nunca Nunca perder la visión ¿Eh? De nuestro futuro De donde íbamos ¿Me entiendes? ¿Eh? Nunca Nunca Y entonces ahí está la clave Ahora bien Fíjate Volvemos a la pregunta inicial A la ignorancia ¿Eh? Lo que existe señores Y ahora nosotros estamos hablando Sobre estos principios Este es el principio universal De éxito más importante Que yo he leído en mi vida Este que yo te estoy dando ahora Es el principio universal más importante Que yo he leído Que yo Que yo Que yo he He leído en mi vida Y que yo he asimilado en mi vida ¿Eh? Y lo que ocurre es señores ¿Eh? La ignorancia que existe Allá afuera Para entender estas cosas ¿Eh? Cuando yo hace siete años Yo te decía al principio Yo estaba sumido en esa ignorancia ¿Eh? Y la ignorancia Lo que ocurre Es que da dos comportamientos Dos comportamientos fundamentales Da la ignorancia ¿Eh? Entonces pues es lo que tú ves Y era mi comportamiento Y puede ser que tú te identifiques Con estos comportamientos Porque la ignorancia Lo que hace Es que Da dos comportamientos ¿Eh? El primero es el servilismo ¿Tienes? ¿Eh? Los ignorantes en materia de éxito Pero yo te digo Es más Acuérdate Es más fácil triunfar Que fracasar Es más fácil triunfar Que fracasar ¿Por qué no nos creemos en esa idea? Porque somos ignorantes En materia de éxito ¿Entiendes? Somos ignorantes en materia de éxito Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que la ignorancia misma Da dos comportamientos El primer comportamiento Que da la ignorancia Es el servilismo Entonces tú ves que la gente Simplemente Ven una persona triunfadora ¿Eh? La ignorancia sobre el triunfo Ven una persona triunfadora Y entonces Como no conocen los principios Que ella ha utilizado Para ser triunfadora ¿Qué hacen? Se arrodillan ante esta persona Sí, Buana Lo que tú digas Porque es que como eres tan grande Como eres tan inmenso ¿Me entiendes? Como yo nunca ¿Cómo yo voy a poder llegar ahí? Pero ¿Cómo yo voy a poder tener Lo que tú tienes? Dios mío Tiene que comprar un avión Comprar un no sé qué Buana Lo que tú digas Buana ¿Me entiendes? Entonces tú los tocas Como diciendo Dios mío Esto es antinatural ¿Me entiendes? Esto es como un humanoide Esto es como alguien ¿Me entiendes? Del otro mundo ¿Me entiendes? Y ese es el primer comportamiento El servilismo es medido ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hace eso? Es la prueba De que no conocemos Los principios universales Del éxito Que guían al triunfo Entonces Pues simplemente Pues lo vemos ahí arriba Lejos No solo lo vemos a ellos lejos Sino que nos vemos a nosotros Inferiores a lo que realmente somos Inferiores a lo que realmente somos Y ese es el primer comportamiento El segundo comportamiento Obviamente Es todo lo contrario ¿Me entiendes? No se arrodillan Sino que le dan patadas ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Y entonces dice Este hijo Que no es un explotador Que lo único que no sé qué ¿Me entiendes? Y entonces pues Es ¿Me entiendes? ¿Eh? Y es aquel Que llega Y ve Las cosas Que la otra persona ha obtenido Y entonces Son los que rayan Los mercedes Son los que pinchan Las gomas Son los que Los que tienen Ese comportamiento ¿Me entiendes? ¿Eh? Y entonces ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado De esos dos comportamientos? ¿Eh? Ambos Cada quien por su vía Repelen El éxito Repelen el éxito ¿Es cierto? Para 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 triunfar Hay que estar en armonía Con el triunfo Hay que estar en armonía Con el triunfo Y ninguno de esos comportamientos Llevan a la armonía Con el triunfo ¿No es cierto? Al contrario A odiar el triunfo ¿Entiendes? Uno Por ser Sirviendo Se desmayan De la otra persona Y dicen Dios mío ¿Entiendes? ¿Eh? Están alejando de sí mismos El triunfo Y los otros Guau Guau ¿Entiendes? Rayando cosas Están alejando de sí mismos El triunfo ¿Eh? Entonces Pues cuando tú empiezas a conocer Los principios De éxito Como este que yo te he compartido Del sueño ¿Eh? Como otros miles que hay en esos libros Como todos esos principios Que te han hablado de aquí Todos esos diamantes Que han pasado por aquí Este fin de semana ¿Eh? Que han sido principios universales De éxito Entonces Tú empiezas ¿Eh? A ir al centro De esos dos comportamientos ¿Eh? No eres No le sirve No eres un sirviente No eres un Un esclavo Por así decirlo ¿Eh? De esos humanoides Entre comillas Que han triunfado ¿Eh? Ni tampoco Lo desprecias ¿Entiendes? Simplemente Llegas justo Al equilibrio Justo Al medio ¿Eh? Que quiere decir Que tienes una autoimagen Saludable ¿Correcto eso? Tienes una autoimagen saludable Y entonces Lo piensas a ver A fin pieza ¿Por qué? Como conoces Los principios ¿Eh? Como conoces La metodología Como conoces ¿Eh? Lo que Lo que ellos han aplicado Y lo has interiorizado Pues es simplemente Cuestión de tiempo Hasta que tú Lo pongas en práctica ¿Me entiendes? Y ya tú sabes Los resultados Que tú vas a tener ¿Me entiendes? ¿Eh? Esas son tus garantías Ya tú tienes garantías ¿Tú estás buscando garantías? Al principio No hablábamos de garantías Si yo te garantizara Que en tres años Tú puedes tener esos resultados ¿No es cierto Que tú harías Que tú Te pondrías unas gringolas Acá y entrarías Como un kamikaze? ¿Eh? Pues ahí tienes las garantías Las garantías Te las das tú Pero yo lo único Que te vende Como dice Cornejo Te estoy dando Las semillas Tú eres el que tienes Que sembrarla Tú eres el que tienes Que cochecearla Tú eres el que tiene Que cultivarla Tú eres el que tienes Que llevarlas E implantarlas En tu vida Y por eso Tu futuro depende de ti Por eso es que tú Eres el arquitecto De tu éxito Tu futuro depende de ti Porque tú eres El único que te puede Dar a ti Esas garantías ¿Me entiendes? ¿Eh? Conociendo Y interiorizando Los principios universales De éxito Para llegar justo A ese equilibrio Así de sencillo Señores ¿Eh? Y eso Es digamos La actitud Para romper Esa ignorancia Que hay afuera Y acuérdate Que no confundamos La ignorancia Con la estupidez Yo cuando hace siete años Entré al negocio Yo era un gran ignorante Del éxito Gran ignorante ¿Viendes? De los principios de éxito Y yo Mirando retrospectivamente Hacia atrás Yo tenía El primer comportamiento Yo era Yo servía Y adoraba A los triunfadores Hoy día Obviamente He crecido lo suficiente Como para admirarlos ¿Entiendes? Los admiro Pero antes yo no los admiraba ¿Entiendes? Antes yo los servía Antes yo era el esclavo ¿Entiendes? El esclavo sin cadenas ¿Entiendes? El esclavo sin cadenas Y yo me arrodillaba Y yo me arrodillaba Y decía Pero como Si es que son Es que son ¿Entiendes? Lo máximo Es que claro O sea Eran humanoides Para mí ¿Entiendes? Yo tenía Yo utilizaba El primer comportamiento Pero también alrededor mío Vi aquellos que utilizaban El segundo ¿Entiendes? Vi aquellos que me decían Tú eres un estúpido ¿Me entiendes? Esos gente son Son pues Son gilipollas Y esa gente pues Que son unos explotadores Y esa gente pues ¿Entiendes? Y te ponían a decirte Un montón de cosas Simplemente Eran 360 grados Mi comportamiento Pero estábamos aquí así ¿Me entiendes? Estábamos tan unidos Como el último día De invierno Y el primer día De primavera ¿Entiendes? Que parece que están A cuantos Tan lejos El uno del otro No señores Están a un minuto De sí ¿No es cierto? Están a un segundo De sí El último día De un largo invierno Y el primer día De una caliente Primavera ¿No están a un minuto De sí? Bueno pues Así mismo de cerca Están esos dos comportamientos Así mismo de cerca Están esos dos comportamientos ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y es importante Que tú entiendas Esa filosofía señores Son principios universales De éxito Y a lo mejor Tú no los entiendes hoy Como yo no lo entendí Hace siete años Cuando yo comencé el negocio Pero ¿Sabes qué? ¿Eh? Entré en el camino Entonces yo sí te digo hoy Entra en el camino Atrévete a entrar en el camino Atrévete a soñar ¿Me entiendes? Atrévete a hacer De tu vida Un continuo reto Atrévete a ser feliz hoy ¿Me entiendes? Si tú verás Como lo que te va Cuando entras en ese camino Verás como el éxito Es una consecuencia De la felicidad Verás como Lo que hoy para ti Es imposible Lo que hoy para ti Es inconcebible Y si tú te atreves Y si tú te atreves A visualizarlo Constantemente Verás que dentro De tres, cuatro años Es simplemente Lo que está sucediendo En tu vida Y entonces Lo inconcebible Se hace imposible Y lo imposible Se hace Posible Se hace Está al alcance De tu mano Y después Va a pasar más tiempo Y verás Que lo que hoy día Tú parece Inconcebible Ya se concibió Ya se convirtió En imposible Se convirtió En imposible Y ya Pues es como Un desecho Ya pasó Ya pasó Y entonces Es increíble Como Pues en mi caso Yo me he encontrado Con coches Que entonces Para mí Eran inconcebibles Eran imposibles Hoy día Pues son Simplemente Pues desechos Y entonces Los miro Y digo Pero si esto No tira ¿Me entiendes? Yo recuerdo Cuando A mí me encanta Mi Mercedes Escapotable Me encanta Es un 300 Pero el motor 300 Ya Pues cuando lo monto Digo Pero ¿Y esto qué cosa es? Digo No tira ¿Por qué? Porque tengo el BMW 750 Que con un 5000 centímetros cúbicos Cuando lo pisas Acelera ¿Eh? Pero cuando lo pisas Hacia abajo Estás hacia atrás ¡Bum! Y te encaja Dentro del asiento ¿Me entiendes? Entonces obviamente El otro No tira ¿Tú te imaginas? ¿Eh? Que los otros días Voy al concesionario Y le digo Cuando voy a hacer la revisión Le digo Oye me dan unos presupuestos ahí Porque quiero cambiar el 300 S.L. Este Porque me encanta el modelo Por un 500 O por un 600 Porque este no tira Yo entonces me empecé a analizar Y me empecé a decir Luis ¿Qué hablas? Esto no tira ¿Eh? Y hace 7 años Era un inconcebible Hace 7 años Ganabas un millón Doscientas mil pesetas Al año Y esto costaba 12 kilos ¿Eh? Y hace años Era un imposible en tu vida Y hoy día Ya es de desecho Hoy día Porque le estás mirando Y me estás diciendo Bueno ¿Qué es esto? Ya Nada Te das cuenta ¿Eh? Te das cuenta ¿Y ese qué cosa es? El camino del éxito ¿Qué es el éxito? La realización progresiva De un sueño ¿Entiendes? Quien no entiende Esos principios universales De éxito Y tú lo entras Por una puerta Ahora mismo Y oye eso Lo primero que me dice Es materialista Ambicioso Ávaro ¿Me entiendes? Mira para eso No se conforma Con lo que tiene ¿Eh? Mira lo que está diciendo Mira lo que les está enseñando A esta gente Eso es una locura Y entonces Sacan nuestras palabras Fuera de contexto ¿Me entiendes? Y entonces La ponen en una revista Como mira lo que está diciendo El cuano loco este ¿Me entiendes? Y entonces los demás Lo leen Y obviamente Sacada fuera de contexto Es una locura ¿Me entiendes? Sin embargo No lo es Sin embargo Es un principio universal De éxito importantísimo ¿Me entiendes? Y esa es la base Del progreso La base del progreso Es soñar con lo imposible La base del progreso Es no conformarse Con el status quo Es romper Con el ¿Me entiendes? Y es hacer De lo imposible De lo inconcebible Algo posible Imposible Y de lo imposible Algo posible Y de lo posible Pues ya pasó Y vamos para adelante Ese es el pensamiento Que han tenido Que han tenido Fuera de serie Fuera de serie Era el señor Lord Kelvin El señor Lord Kelvin Fíjate esto Fíjate esto Era del status quo ¿Me entiendes? Y entonces Entonces fíjate En 1989 En un ataque De honradez Y miopía aguda El director De la oficina De patentes De Nueva York Elevó una instancia A la superioridad Solicitando el cierre De su propio departamento O sea El cierre del departamento De la oficina De patentes De Nueva York ¿Cuál era su razón Para ese cierre? Que todo Lo que podía inventarse Ya estaba inventado En el 1899 Quería cerrar La oficina De patentes De Nueva York Porque todo Lo que Lo que se iba a inventar Ya estaba inventado ¿Mmm? Y no cabía esperar Nada importante Para el futuro Su petición Fue archivada Empezó En el siglo XX Obviamente Y con no menos Mala pata El ilustre científico Lord Kelvin Declaraba La radio No tiene futuro Los rayos X Resultarán Una farsa Y las máquinas Más pesadas Que el aire No pueden volar De ningún modo Pero las máquinas Pesadas Vaya que si Volaron Y llegaron A la luna Los rayos X Con los antibióticos Y los trasplantes Alargaron De 40 A 70 años La esperanza De vida De las personas Y la radio La televisión La televisión El teléfono Y el ordenador Hicieron del mundo Una auténtica aldea global Hasta la vida cotidiana Se revolucionó Con los electrodomésticos El automóvil Y el compact disc Si el director Si el director De la oficina De patentes Y Lord Kelvin El famoso físico Que creó La escala de temperaturas Que lleva su nombre Levantaran la cabeza Sería curioso Verlos Que bárbaro ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Oye esto Oye esto El automóvil Es por el momento Solo un lujo Reservado a los ricos Pero aunque en el futuro Su precio disminuya Nunca llegará a ser Un medio de transporte Tan popular Como la bicicleta The Literary Digest 1899 Revista estadounidense Un Un Una entidad Y un aval importante Para la época Pero oye esto De un entendido En cine ¿Eh? El señor Sanuk ¿Eh? Un productor De cine estadounidense Que en 1900 No sé cuánto Pues no lo dice Pero tiene que ser En esta época ¿Verdad? ¿Eh? Porque nació en el 34 El tío ¿Tú nunca has visto Las producciones de Sanuk En la tele En las películas antiguas ¿Verdad? Es un productor Mira, mira, mira lo que dijo el tío La televisión No podrá mantenerse En el mercado Más de seis meses La gente se cansará pronto De pasar la tarde Mirando una caja de madera ¿Qué te parece? Toda una institución Paró de creer en el progreso Paró de creer en los sueños ¿Me entiendes? ¿Eh? Simplemente No entendió Los principios universales De éxito Señores Tú eres la clave Tú te puedes construir Tu futuro Tú te puedes Tú tienes Dentro de ti La semilla Tienes Sácala Sueña en grande Tú eres una persona especial Tú has nacido Y has sido creado Para triunfar ¿Eh? Entiende lo que no ha habido Nadie en el mundo Como tú ¿Eh? Me lo paso diciendo Constantemente Y no lo tomes Como un dicho más Tú eres algo especial Recuerda que en el mundo Han existido billones de personas Antes que tú Hoy conviven contigo en el mundo Billones de personas también Después vivirán billones de personas Después que tú te vayas Y nadie ha tenido Tu huella digital Esta huella digital Que tienes aquí Esa es tu marca de fábrica ¿Eh? No te la han dado Para dejarla en el refrigerador De tu casa Y en la puerta de tu casa ¿Entiendes? Te la han dado Para marcar la historia ¿Eh? Decídete a ser grande Porque ya lo eres Decídete a crecer Como persona ¿Entiendes? Decídete a soñar Yo voy a triunfar ¿Entiendes? Yo voy a ser el arquitecto De mi futuro ¿Eh? Yo voy a ser el arquitecto De mi éxito ¿Eh? Mi futuro depende de mí Repítetelo constantemente ¿Entiendes? Mi futuro depende de mí Y yo voy a ser ¿Eh? Y voy a exigirle a la vida Mucho ¿Entiendes? Porque únicamente Se te dará aquello que exijas Pero aquello que exijas Con actitud Aquello que exijas Con postura Aquello que exijas Y digas Esto es para mí Esto Esto me pertenece ¿Eh? Y diciéndolo Actúes ¿Eh? Esto me pertenece Esto es mío Porque yo soy grande Porque yo he nacido Para triunfar Porque yo he nacido Con ese instinto ¿Entiendes? Toma esa decisión hoy Señores Con ese propósito Se ha hecho esta convención Se ha hecho la convención Con el propósito De que hoy día Tú estés más cerca De tus sueños De que hoy día Tú decidas Que yo me voy a poner En el camino de la felicidad Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Porque es la única forma Que tengo De correr el riesgo De tener éxito Es la única forma Que tengo De hablar de un porvenir A mí Y a mi familia Y aparte de todo Señores Porque esa es nuestra responsabilidad Como seres humanos Nuestra responsabilidad Es dar de nosotros Todo lo que tenemos ¿Eh? Para poder heredarle a nuestros hijos Un mundo sensacional Señores Cumple tu propósito El propósito Por el cual has nacido ¿Eh? Y encontrarás Lo que es El placer De sentir por dentro Esa Ese llenazo total ¿Me entiendes? De sentir por dentro Que Que estás contribuyendo ¿Me entiendes? De sentir por dentro De que el mundo es mejor Porque tú estás aquí ¿Me entiendes? Pon tu colaboración Pon tu contribución Señores Levántate Empínate Álzate Y sé diamante ¿Me entiendes? Y sé diamante Y demuéstrale al mundo Y a tu familia Que tú puedes Demuéstrale al mundo Que tú eres especial Y recorreremos Las playas del mundo Todo el mundo Lo recorreremos juntos Porque hemos nacido Para eso Nosotros te necesitamos Aquí arriba Tu historia Alguien la tiene que oír Tu historia Hay alguien allá afuera Allá afuera Hay alguien Que está esperando Que tú llegues Y te pongas aquí Y le cuentes tu historia Le cuentes tu historia Señores ¿Eh? Y lo levantes Y le eches una mano Y lo salgas del hueco Y le digas Tú puedes Tú puedes tener un futuro mejor Tú puedes venir con nosotros Anda Atrévete Y cumple tu ciclo de vida Duro Palante Con amor Y con fuerza Chao Gracias